En Campeche, entidad que se encuentra en semáforo verde, las actividades económicas basadas en el turismo comienzan a estabilizarse. Es un trabajo de nuestro compañero Gerardo Sánchez. En el taller de Antonio se escucha nuevamente el sonido de la cegueta. Desde hace más de 30 años, elabora artesanías de madera en la comunidad indígena maya de Pomuch, en el municipio de Celchacán, a unos 30 minutos de Campeche. La pandemia lo obligó a cerrar el 21 de marzo. Desde ese día y durante ocho meses, como pudo, sacó adelante a su familia. Desde el pasado 28 de septiembre, Campeche se encuentra en semáforo verde. Esto permitió que Antonio y otras 70 familias de artesanos de Pomuch reactivaran su economía. Aunque sea 100 pesos es mejor a nada. No te vas a enriquecer, pero cuando menos lo vas a sacar para comer, como le digo. De las artesanías viven en Campeche. Más de 15 mil familias que ahora impulsan sus ventas a través de ferias y bazares abiertas al público, donde ofrecen alfarería, hamacas, huipiles bordados y sombreros de jipiguano. Estamos trabajando, pues, ganando algo económico para el sustento de la familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.